Ayer, los aspirantes panistas a la Alcaldía de León sostuvieron una reunión con la dirigencia estatal y municipal de su partido para refrendar su compromiso de llevar a cabo un proceso de selección de candidatos unido. La Junta se llevó a cabo en el Comité Directivo Municipal del PAN y acudieron, además de los precandidatos, personajes como el exgobernador Juan Manuel Oliva, los exalcaldes de León Luis Quirós y Ricardo Alanís, así como el senador Fernando Torres Graciano, diputados federales y locales. El dirigente estatal de Acción Nacional, Gerardo Trujillo, resaltó que durante la reunión los aspirantes, junto con cerca de 80 militantes, fueron informados del avance del proceso de designación de candidatos. Sin dar más detalles, señaló que se busca que la información fluya de manera correcta e imparcial hacia todos los sectores internos del PAN. Para ello, cada uno de los aspirantes eligió a 10 liderazgos, cuya tarea será la de transmitir la información a sus correligionarios. En relación con la militancia, se le pidió a cada uno de los aspirantes que nos ayudara con la sugerencia de los liderazgos que ellos consideran que tienen influencia sobre el resto de la militancia para seguir socializando el proceso. Es decir, que no se quedara solamente en la mesa del dirigente nacional o en la mesa del dirigente estatal a escondidas de todos. No se trata de eso. El PAN nombrará a sus candidatos que sean designados de manera directa entre el 9 de noviembre y el 31 de enero. Fernando Velázquez, Zona Frank.